¿Qué pasa cracks? Bienvenidos sean todos a este nuevo video Soy Gamer Crackin 2 Una vez más aquí en Dragon Ball Multiverse El manga El cual Vamos en la página 821 En el capítulo donde nos quedamos Que nos quedamos en esta página No han querido abandonar su pueblo Así que me Así que me he traído la boda Comparada Con las nuestras Es enorme por cierto Nuestros enemigos Solo son 3 Y no pueden saber donde estamos Ni detectar las bolas de dragón En cambio nosotros sabemos Donde están y somos más Más numerosos Ya pero Su poder es terrorífico Solo podemos seguir con esta estrategia Y esperar hasta que Goku Llegue en 5 días Interior de la nave de Forrizar He decidido llamar A las fuerzas especiales Quino Llegarán en 5 días Y traerán nuevos Scotters Puesto que Esos dos inútiles De Deodorian Y Apre no vuelven Te encargo a ti La tarea de buscar Los aldeas que faltan Yo me quedaré Junto a las bolas de dragón De acuerdo Vale Antes de seguir Les recomiendo este canal Y que se suscriban Dale like Y ahora si Seguimos Bienvenido Eres un terrícora ¿Verdad? Te agradezco Que hayas Salvado A mi hijo Dende No hay de que señor Es terrible Esos monstruos Han matado A casi todos Mis hijos Y eso que las bolas De dragón Debían aportar Sabiduría Y prosperidad Señor Si pudiéramos Reunir Sus bolas de dragón Y resucitar A Pícora Nuestras bolas También volverían Así Podríamos Servarlos A todos Pícora El gran anciano Leyó la mente De Gohan La historia De los terrícolas Tienes Una gran Fuerza Dominada Ahora Te la despertaré ¿Perdone? ¡Oh! ¡Cuánta fuerza! Señor ¿Podría Hacerle Lo mismo A Krillin? Gohan Había decidido Ir en busca De su amigo El gran anciano Le dijo Que su vida Y por tanto Las bolas de dragón Estaban llegando A su fin Nuestros héroes Deberían Darte prisa Para poder Realizar su deseo Menos De una hora Más tarde ¡Eh! Esa es La energía De Gohan ¡Qué poder! ¡Krillin! Tienes que venir Hay un Con Hay uno Como Pícora Y el gran anciano Hará Que te hagas Mucho más fuerte De verdad Si tenemos Aliados poderosos Podríamos Maldita sea Esa fuerza Está en la aldea Aquí no hay Ninguna bola De dragón Será mejor Que te vayas Ja Ni hablar No Gohan Nosotros No tenemos Posibilidades Es el otro Subordinado Está matando A los Namekianos Claro que sí Ahora soy Mucho más fuerte Ese enano Es el que Se fue Con la bola Son Son los Que atacaron A Dodoria Ja 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 Me pregunto Si también Habrán capturado A la idiota De Dodoria En otra aldea ¿Eh? Ja 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 Esto no va bien Será mejor Que le avisa El señor Freezer Lo siento Pero no quedan Más cuerdas Y además No lo soy Tan amable Con los Namekianos Ja 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 Te defiendes Muy bien Mocoso Ja 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 Mierda Sabía que no Eramos Bastante buenos Es hora De ir A por todas Ya Ridiculo Le han dado De lleno Ya está Ya basta Habéis conseguido Cabrearme De verdad ¿Cómo os atrevéis A matar De toda Esa Gente Venga Gohan Ayudamos Ahora Que está Aturdido No hay que Acabar con él Pero ese tipo Es tan invencible Como Vegeta No No son No son Invencibles El Rosa Ha muerto De un golpe Dolorio Asesinado De un golpe Y quien lo ha hecho Patricos Patricos No voy a matarlos Tan pronto Todavía tengo Que hacerles Unas preguntas ¿Dónde está la bola de dragón De esta día? ¿Dónde está Dodoria? Ay Primero os dejaré mal heridos Y después os llevaré ante el señor Fraser Y así fue como amigos Murieron Universo 8 Recuperemos las bolas de dragón No Espera La bola de dragón Te lo diré Allí Se Será Es dado No lo digas No se lo digas Venga Termina la frase Jeje Tai 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 Yo Kai Yo Ken Tai Yo Que ni que nada Mis ojos Que va Es muy eficaz Pero Solo funciona una vez Y ahora tengo Otra sorpresa ¿Quién Son? Ah Ahora Morirás Ya deben de estar muertos Esos malditos monstruos Tengo que ir a curarme a la nave No permitiré que te vayas ¿Ah? Masei 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 Co Pfff Kriiren Kriiren Ahora me diga algo Lo siento Son Kriiren Al día siguiente Creo que ya Ya ha llegado ¿Cómo nos Habéis Encontrado? Solo he tenido Que seguir La señal De la última Vora del dragón Ayúdanos A un Gohan Por favor Kriiren ¿Ah? Ya está curado Lo Siento Gohan Nuestros Héroes Hicieron Un resumen De lo que sucedió Hasta el momento Kriiren Había muerto Junto al último Subordinado De Freezer Bulma Fue a buscar La ayuda De los últimos Nami Que quedaban Con vida Llevándose Consigo La bola De dragón De cuatro Estrellas Si Vegeta No hubiera muerto Nada de esto Hubiera pasado Pero Como lo mataron Pues Tenemos Que recuperar Otras bolas De dragón Para Resucitar A Kriiren Piccolo Y todos Los demás Habrá que ir Con cuidado Las otras Bolas Las tiene Freezer Y por mucho Que este Solo vosotros Mismos Habéis Dicho Que Es Invencible Así que Y Que Quieres Esperar A que Mi Padre A que llegue Mi padre Para derrotarlo Al contrario Mientras Llega Goku Ese tipo Habrá llamado Para que Vengan Refuerzos Pero Nosotros No queremos Matarlos Solo Queremos Las bolas Somos Más Numerosos Y no Podrá Vigilar Las bolas Y Ocuparse De nosotros Al mismo Tiempo Verdad Ya veo Ha llegado El momento De pasar A la acción Hasta Está en la nave Su fuerza Es Onipresente Está seguro De que Puede Hacer Don Lai Procura Ser lo más Discreto Posible Toma El tiempo Que sea Necesario Y no Te preocupes Por mí Maldita Si Has matado A mi familia Te destruiré Te arrepentirás De haber asesinado Todo Nuestro Pueblo Has destrozado Mi nave Eres tú El que morirá Sucio Namekiano Pero no esperes Tener una muerte Rápida Aquí no hay nada ¿Dónde están? Por fin Intentas Que Intentas Que no Vea Nada Para Huir Por ¿Quién Me tomas? ¿En serio Crees que podrás Escapar Todavía No me No he Terminado Contigo No escaparás A tu destino Me dijeron Que las bolas Son muy Resistentes Así que puedo Golpear Golpearlas Con fuerza Mira Ya ha empezado A moverse Eh Si La última Me la llevo Conmigo Vale Ahora Que están Desperdigadas Nosotros Somos los Únicos Capaces De Encontrar Venga La primera Está yendo Hacia el norte Vamos allá Te ofrezco La oportunidad De vivir Un poco más Dame La última Bora De dragón Y Las Boras De dragón No has Entendido Nada Jamás Conseguirás Tu deseo Demonio Las Boras De dragón Solo Conceden Su poder Aquellos Que se lo Merecen Aquellos Que quieren Salvar A sus Amigos Pero Nunca A los Monstruos De tu Caraña Entonces Muere Tendré Que pedir Una nave De repuesto Y seguramente Sarbón Está muerto Que inútil Es Bullman Vende Ha funcionado Gohan Tengo que volver No hay necesidad Me ayuda Gohan Como Lo sigas El Como no sigas El plan Te daré Una parisa Entendido Perdona No se preocupe Gohan Nay Es muy Muy fuerte Estoy seguro De que Logrará Escapar Ven con nosotros Gohan Cuando hayamos Perdido Pedido El deseo Todo se hará Bien Incluso Para Nay Yo solo Nos queda Recoger Tres bolas Más Vale Si Freezer Se acerca A nosotros Os avisaré Bien Todavía Puede Volar Ese estúpido Navitano Por qué Querría Hacer un ataque Suicida Como ese Estos Nativos Son Extremadamente Tercos Frente A las Causas Perdidas No Y la última Está Justo Allí Lo hemos Conseguido Jeje Nuestros amigos Se reunieron Con el gran anciano Llevando las Cinco bolas De dragón Que Que Habían Arrebatado A Freezer Mientras Tanto El tirano Los buscaba A toda Velocidad Pero un Planeta Es Inmensamente Grande Dende Tú Te Encargarás De Formular Los Deseos Pero ¿Qué Pasa? Se Supone Que En Este Planeta No Existe La Noche Y Encima Tienen Todas Las Borras De Dragón Ya Sé Lo Que Están Ocurriendo La Inmortalidad Tiene Que Ser Mía ¿Crees Que Os Voy A Permitir Que Os Burréis De Mí De Esa Manera Vais A Morir Por Onga Solo Pude Revivir A Una Persona Cada Vez ¿Cómo Entonces Que Vamos A Hacer Pero Rápido Porque Si No Ser En Van Son Gohan Pide Que Sea Yo Quien Vuelva A La Vida Kami Sama Y Las Boras De Dragón También Volverán Y Con La De La Tierra Podremos Revivir A Todos Los Namicanos Perfecto ¿Sabes Pedir Eso Dende Si ¿Ah? ¿Qué? Aguanzo Man Camping Campo Dragón Sagrado Escucha Nuestro Deseo No Está Loco Este Loco Este Es Redespiadado No Así Aprenderéis Parece Hasta Pennywise Con Esa Cara ¿No? Ja 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 La Esperanza De Todo Un 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 Verso Capítulo 39 Nuevo Combat 30 Mude Continuación El Final Del Flashback Nuevo Combate Entre Bo Del Universo 4 Y Tanjihan Del Universo 9 Esto De Ring A 100 Grados Se Nota Bastante Mira Kitty Aprecio Tanjihan Pero No Tienes Ninguna Posibilidad Te Mientras hasta Camille Con Todo Lo Que Tenga No Me Defenderé Muy Amable Por Tu Parte Máfoba Máfoba ¿En serio? No 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 Buena idea Nosotros también tendremos Que Haber Intentado Eso Bravo Menuna Destreza Tiene En Cuenta Que Se Contrarrestaba El Mafuba Pero No He Querido Quitarte Tu Momento De Gloria Verás En Realidad Estoy Encerrado Pero No El Completo Esparcido De Pasitos De Mi Por Todo El Ring Quizá Deberías Hacer Un Mafuba Para Cada Uno Jue Madre Y Solo Estas Por El Ring Si Por 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 Esto Ya 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 Ni Va Kiko Ya Ya El Ring Ha Desaparecido Ay Este Tío Es Loco No Está Mal Me He Quemado Y He Saltado Por Los Aires Pero Eso No Basta Para Matarme Me Rindo De Verdad Aún Te Queda Tiempo Bu Es El Vencedor Y Mientras Creamos Un Nuevo Ring Se Que Se Prepar En Sombra Del Odiver Dices Y Eriun Del Universo 19 Eriun Nuestra Última Esperanza Eriun Vamos A ver El Combate Que Todo el Mundo Ha Esperado Incluso Yo Que Incluso Vegito No Pudo Ver El Combate Que Al Salir Bran Dijo Incluso Te Has Perdido Mi Combate Vamos A Ver Tanto Peso Me Vendrá Bien Para Entrenar Visto Lo Débil Que Es Mi Oponente La La Gravedad Es Tan Fuerte Que Mi Armadura Tendrá Que Anibilar Todo El Rato Sin Embargo Esta Chica Se Pone Más Peso Por Diversión Usaré Para Ganar Ventaja Ya Veo Es Aquella Hora Tan Lenta Y Potente La Lebra Ostras Que Ella Si Se Va A Tomar Por Saco Por Que Me Siento Tan Pesada Contra Un Poder Tan Elevado Solo Puedo Recurrir A Mi Única Areada La Gravedad Y Con Lo Que Me Ha Aumentado Morirás Inmediatamente Vas A Necesitar Algo Más Que Esto Matarol Bra Si También Sobrevives A Esto Como Mínimo Quedarás Aturdida Adiós Adiós Venga Ya no Puede Ser Le Cortaron Otra Vez Ya Voy Apenas El Pum Ya Voy Oh No Ese Es Es Ese Ataque Que Atraviesa Nuestros Escudos El Pum Rico Está En Perigro Ya Se Acaban Las Tonterías No Puedo Quitármelo Que Bromista Y Despícoro La Culpa Es Vuestra Que Siempre Queréis No Puedo Quitármelo La Ropa Que Bromista El Espícoro La Culpa Es Vuestra Que Siempre Queréis Ropa Elástica Como La De Freezer Si Esto Continúa Tendré Que Pasar Nivel Dos Y Me Gostaría Enviarlo Si Ha Hido Desde Rink Que Debo Hacer Seguir Cric Cric Está Detrás Del Estadio Exacto Pero Allí No Hay Nadie Como Lo Ha Tanto Ella Como Bellito Dominan La Teletransportación De los Kaioshin Pueden ir A donde Quiera A la Mierda Ya Me Siento Más Vigera Pero Ese Aún Contro La 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 Aunque Recuerdo Que Puede Aumentar El Peso De Lo Que Toque Será Miserable Lo Único Que Debo Hacer Es No Tocar El Ring Si No Aparece Pronto Habrá Ganado Solo Faltan Siete Seis Te Parece Divertido Eh La Barrera No Resistirá Más Mucho Más Ya Quita El Guante Vaya Tienes Buenos Refrejos Vale Me Te Rascarga Esta Es Nuestra Arma Definitiva La Carbonita He Luchado Contra Tipo Todo Tipo De Magos Y Cabardes Así Aprendí A Estar Siempre Alerta En Cuanto La Partícula Tocó Algo Solida Se Nutre Y Se Multiplica Inevitablemente El Objetivo Se Convierte En Una Masa De Carbonita Nada Lo Resiste La Única Forma De Pararlo Es Destruyéndolo Todo De Una Vez Antes De Que Se Expanda Más Lo Siento Tengo Que Matarte Pero Tranquila Resucitarás Igualmente ¿Crees Que Te Vas A Salir Con La Tuya Solo Tengo Que Evitar Los Disparos Como Lo He 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 Con Tu Láser No Falles A Eso Se Referían Cuando Decían Que Podrían Vencer A Brody Si Lo Esquivas Alcanzará Al Estadio Y Toda La Vida De Est Asteroide Será Aniquilada ¿Piensas Poner En Perigua A Toda La Gente Si Verá Pero Creo que A ti No Te Importa Erión No Tienes Derecho A Usar La Carbonita En Estas Condiciones Si Lo He Entendido Bien Podría Matarnos A Todos ¿No? No No Tengo Alternativa Si Pierdo Moriremos De Todas Formas No Veo La Diferencia Por Culpa De Un Accidente Nuestro Planeta Natal Fue Afectado Por La Carbonita Desde Entonces Se Ha Transformado En Una Masa Destructiva De Dimensiones Astrales